No, la verdad que un poco dura, pero bueno, tratamos de seguir con la misma expectativa que veníamos, ir en la ola, en la ola y que todo se define. ¿Qué te pareció la etapa de Solén? Sí, sí, fue un poco dura, pero más tranquila que las anteriores, tratar de mantener la diferencia y definirla en el final. ¿Se hablaba que había algunos sectores difíciles del río? ¿Afectó en algo? Sí, había partes muy bajas, pero no, nosotros pasamos bien, así que no hubo problema con eso. ¿No tuvieron que bajarse el bote en toda la etapa? No, no lo tuvimos que bajar, pero estaba un poco peligroso, porque había muchos piedreros. ¿Quedan dos etapas durísimas? ¿Cómo se preparan? Y encararla de la misma manera como la venimos haciendo, que ahora es tranquilo, ahora sacamos un poco más de diferencia, así que si ellos quieren ganar, que demuestren ellos qué es lo que tienen. Nosotros en la ola y firme para el final. ¿Se guardaron algo para mañana? Sí, sí, siempre. Siempre hay que tratar de vivir el día a día y encarar cada etapa como si fuera la última noche. Muchas gracias, chicos.